Ya se están ultimando todos los detalles con vistas a las próximas elecciones al Parlamento de Andalucía que tendrá lugar este domingo 22 de marzo. La votación dará comienzo a las 9 de la mañana, aunque los colegios electorales de Gines, tanto el Carmen Iturbide como el Ángel Campano, abrirán sus puertas una hora antes para que puedan presentarse los distintos miembros de las mesas electorales y vayan constituyéndose las mismas. La votación terminará a las 8 de la tarde hora, en el que el presidente anuncia el final de la votación. Para poder votar es imprescindible tener la nacionalidad española, que el elector sea mayor de edad, que esté en pleno uso de los derechos políticos y estar inscrito en el censo electoral. Cumplidos estos requisitos, el día de los comicios el elector ha de acreditarse mediante el DNI, pasaporte con fotografía o carnet de conducir. Los electores conocerán el colegio electoral y la mesa en la que les corresponde votar a través de las tarjetas censales que la oficina del censo electoral les ha ido remitiendo en estos días a sus domicilios. El total de electores de Gines que podrán ejercer su derecho al voto en este proceso electoral es de 10.105. Estos electores están divididos en siete secciones que dan lugar a un total de 16 mesas electorales. Al igual que en anteriores procesos, estas mesas irán ubicadas tanto en el Colegio Carmen Iturbide, donde les corresponde votar a los electores de las secciones segunda, cuarta, quinta y séptima, como en el Colegio Ángel Campano, donde irán ubicadas las secciones primera, tercera y sexta.